El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos De modo semejante, el profeta, la paz y las bendiciones de Alassian con él dijo El creyente es para el otro como una construcción en la que unas partes se sujetan a las otras Y dijo esto entrelazando sus dedos Pues las creces requieren la solidaridad nacional Rechazando plenamente todas las formas de fraude, monopolio y explotación El Islam ha prohibido severamente dichos vicios y se ha puesto el énfasis en la prevención del fraude en todas sus formas En ese sentido, entre los primeros versículos del sagrado Corán Que fueron revelados sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alassian con él en Medina Se destacan los siguientes Hay de los tramposos que cuando compran exigen el peso exacto Pero cuando venden hacen trampa dando menos en el peso y en la medida ¿Acaso no saben que serán resucitados en un día terrible? Un día en el que comparecerán los seres humanos ante el Señor del Universo Asimismo, Allah, alabado Siyah, dice en boca del profeta Getró Que la paz sea con él Oh pueblo mío, cumplan en la medida y el peso con equidad No se apoderen de los bienes ajenos Y no siembre la corrupción y el mal en la tierra También, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alassian con él Dijo, quien engaña no es de los nuestros Además, la legislación islámica prohibió todas las formas de monopolio y explotación Ya que provocan un impacto negativo directo sobre el sustento del ser humano Y sobre sus medios de subsistencia Pues si analizamos detalladamente estas formas de corrupción Encontraremos que el objetivo principal de estas prácticas Reside en controlar indebidamente los medios de subsistencia En aras de obtener ganancias elécitas A expensas de la fatiga, la miseria y el sufrimiento de la gente Allah, alabado Siyah, dice en el Sagrado Corán Oh, creyentes, no estafen ni usurpen injustamente Sino que comercian de mutuo acuerdo No se maten a ustedes mismos Allah es misericordioso con ustedes De esta manera, el profeta la paz y las bendiciones de Alassian con él Dijo, el musulmán es hermano del otro musulmán No lo traiciona, ni le miente, ni lo abandona en los momentos difíciles Cada musulmán es sagrado para el otro Es decir, es inviolable En su honra, en su riqueza, en su sangre El temor de Allah está en el corazón Ya es suficiente mal el que una persona desprecie O humille a su hermano musulmán Del mismo modo, el profeta la paz y las bendiciones de Alassian con él Dice en otro hadith Nadie guarda las mercaderías hasta que suban los precios Excepto un pecador Pues la práctica monopolística No cuenta con ninguna base de ética Ni del espíritu de patriotismo Y pone el egoísmo por encima de todos los principios religiosos Nacionales y humanitarios De ahí que realiza esas prácticas Recibirá y merecerá la maldición de Allah abadusía Y el odio de la gente Por lo tanto, la persona monopolista O el explotador Antes de cometer esos actos Repudiables Recaudando dinero del monopolio Y de la explotación Debería tomar conciencia De la calamidad que esto acarreará Para su alma en el día del juicio final Y de esa manera podría descartar La realización de esas prácticas injustas Allah abadusía dijo en el sagrado Corán Quien comete fraude Cargará con ello el día de la resurrección Todos serán retribuidos Según sus obras Y no serán tratados injustamente Asimismo, el profeta La paz y las bendiciones de Allah Aun con él dijo Cuán infeliz es el escalado Del dinero en la ropa fina Si lo tiene, se siente afortunado Y si no, y si no lo tiene Se siente desgraciado Mientras el comerciante Sincero y honesto Que tiene un gran patriotismo Nunca engaña, ni defrauda Ni traiciona Y su sentido de patriotismo Le empuja Especialmente durante los tiempos de crisis A disminuir el margen De sus beneficios Eso es una muestra De la misericordia Por la cual el hombre Será concedido Con las grandes gracias Y bendiciones de Allah Al abadusía El profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él Dijo El comerciante honesto Y sincero Estará con los profetas Los verédicos Y los máceres También dijo en otro hadith Que Allah tenga misericordia De un hombre Que es afable Cuando vende Cuando compra Y cuando cobra Pues los tiempos de crisis Exigen entonces El altruismo Y demandan El odio Y la explotación Así como requieren El prevalecimiento De la mutua misericordia Y la eliminación Del egoísmo El individualismo Y la crueldad El profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él Dijo No creó en mí Lo que duerme saciado Mientras que su vecino Está hambriento Él lo sabe Que su vecino Tiene hambre Del mismo modo Las crisis Requieren personas Dispuestas Con un espero de compromiso Altruismo Y generosidad Allah Al abadusía Dijo Quienes estaban establecidos Y aceptaron la fe Antes de su llegada Aman a los que emigraron No sienten envidia alguna En sus corazones Por lo que Se les ha dado Y los prefieren A sí mismos Aunque estén En extrema necesidad Quienes hayan sido Preservados De la avaricia Serán Los triunfadores El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dijo Ciertamente Los de la tribu De la Shari Cuando se les acababan Las provisiones En la lucha Contra el enemigo O cuando sus familias Tenían poca comida En Medina Juntaban Todas sus pertenencias En un trozo De tela Y después Las repartían Con una sola vasija Por igual Entre ellos Así pues Ellos son de los míos Y yo soy De ellos Entonces No cabe la menos duda De que la interdependencia Desempeña un papel De gran importancia En el fortalecimiento En el fortalecimiento De los lazos sociales Y humanitarios Y en el desarrollo Del amor Y el cariño Entre los miembros De la sociedad Por ese motivo La legislación islámica Ensta a caracterizarse Con ello Pues la interdependencia Y la cooperación Se reflejan claramente Al pagar la caridad A fin de dar De comer A los pobres Y responder A las demandas De los necesitados Allah La batosía En una de las leyes Del sagrado Corán Describe A los habitantes Del paraíso Que recibirán Su libro El día del juicio final Con sus manos Derechas Diciendo Y dar alimentos En días de hambre Al pariente huérfano O al pobre Hundido A la miseria El profeta Y la paz Y las bendiciones De Allah Dijo también En un hadis Oh gente Esparcid del saludo Es decir El salam Ofreced alimentos Es decir Al necesitado Y mantenid los lazos De familia Y orad Por la noche Cuando la gente Se encuentre Durmiendo Y entraréis Al paraíso En paz También dijo El mejor de vosotros Es aquel Que alimenta A los otros Suplicamos A Allah A la abadusía Que preserve A todos los países Del mundo Y le permita Contar con personas Generosas Y caritativas Entre sus pobladores Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Que la paz La misericordia Y las bendiciones De Allah Sean con ustedes Que la paz